No me entiendo de querer, no me entiendo Porque a tu lado ha sentido, no duele Desde lo que te quería, no te ofrecí Soy feliz, 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 feliz de querer Desde lo que te quería, no te ofrecí Cuántos libros que me daban de mentir Dime, que los libros que me daban de mentir Y que los libros que me daban de mentir Si te quería, no te ofrecí Que yo me daba un немного de nada Y así de ser feliz Podía que haya terminado Tienes que hacer tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!